Cuando has tomado un pre-entreno, especialmente con betalanina, seguramente has tenido una sensación de hormigueo en pies, manos, cara, y no sabes por qué. En este video te voy a decir el por qué, pero antes de ello vamos a hablar un poco de betalanina y vamos a ver por qué sirve como ayuda ergogénica. Así que quédate para descubrirlo. La betalanina funciona como suplemento deportivo porque tiene la capacidad de aumentar los niveles de carnosina en los músculos. La carnosina es un dipéptido que está formado por dos aminoácidos, alanina e histidina, que desempeñan un papel crucial para el rendimiento deportivo. Explico. Cuando se realizan ejercicios de alta intensidad, los músculos producen ácido láctico y se produce un entorno ácido en ellos. Esta acumulación de ácido láctico y el aumento de la acidez pueden conducir a la fatiga muscular y disminuir el rendimiento deportivo. La carnosina actúa como un amortiguador de ácido en los músculos. Ayuda a mantener un pH óptimo durante el ejercicio intenso. Entonces, al tomar betalanina como suplemento, el cuerpo la convierte en carnosina y éstas se almacenan los músculos. Al incrementar los niveles de carnosina en los músculos, contribuye a mejorar la capacidad de los músculos para resistir fatiga y retrasar la acumulación de ácido láctico. Esto se traduce en una mayor resistencia y en un rendimiento óptimo deportivo mejorado. Es importante tener en cuenta que los efectos de betalanina no son inmediatos. Puede requerir un tiempo de carga. Por lo general, se recomienda consumir de 3 a 6 gramos de betalanina durante el día, durante varias semanas, para aumentar los niveles de carnosina en los músculos de manera significativa y tener los beneficios esperados. Esto por el lado del rendimiento. Pero betalanina ha intrigado a muchos usuarios por producir algún efecto como hormigueo en manos, pies, conocido como parastasis. La parastasis es una sensación anormal que se describe comúnmente como hormigueo, picazón, alfileres o agujas en la piel. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente sucede en las extremidades. Puede ser manos, brazos, pies, piernas, incluso en la cara. La parastasis se produce cuando hay una alteración en las funciones nerviosas sensoriales. Puede ser causada por varios factores como la compresión de los nervios, la falta de suministro sanguíneo en los nervios, lesiones nerviosas, trastornos metabólicos, deficiencia en vitaminas, enfermedades neurológicas, efectos secundarios de algún medicamento o sustancia tóxica que al final este último sería es un efecto secundario producido por una sustancia. Este efecto puede variar en el tiempo de sensación. Puede sentirlo una media hora o incluso una hora. La dosis que se requiere para obtener este efecto secundario no es muy alta. Puede ir desde 1.6 gramos a más. Comento que no es alta pues una dosis mínima recomendada es de 3 gramos. Entonces se requiere menos de una dosis recomendada mínima para obtener este efecto secundario. Dentro de las alternativas para minimizar los efectos secundarios es la dosificación. Puedes consumir una dosis mínima. Aún y tal vez sigas teniendo este efecto secundario, pero puede ser en menos tiempo y menos intensidad a que si consumieras 6 gramos, una dosis máxima. Otra opción es soportar durante algún tiempo este efecto secundario. Algunos usuarios de betalanina han comentado que después de un tiempo han dejado de tener este efecto secundario o han minimizado su intensidad. En el caso de que la parestasis persista y se vuelva severa, es recomendable suspender el consumo de betalanina. Pero si aún tú quieres seguir consumiendo esta clase de suplementos, la recomendación sería que fueras con un profesional de la salud, un médico o un nutricionista especializado que pueda evaluar y darte recomendaciones especializadas, personalizadas. Recuerda, cada organismo es único y puede reaccionar de manera diferente a un suplemento, tanto para sus efectos benéficos como para sus efectos secundarios. En resumen, la betalanina puede ser un suplemento interesante como ayuda ergogénica, más enfocada al rendimiento deportivo, minimizar la fatiga y mantener un estado óptimo de energía en tus entrenamientos intensos. Sin embargo, como vimos, puede producir parastasis como efecto secundario, pero no tiene por qué arruinar tu experiencia en la utilización de este suplemento. Y si es necesario, busca la ayuda de un profesional de la salud para optimizar tus resultados. Esto es todo lo que te quería transmitir en el video del día de hoy. Espero te haya gustado la información y te haya servido. Y si es así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!